Y porque pido Aventón, con todos los estudiantes, piden para que lo sepan, que el rey lo compara y la llor, que la llor, no se jodan ahí. Cuando estudiaban la prepa, de Aventón, que acabamos de Aventón, desde que hay en el mundo estudiantes, todos hemos tenido Aventón, que el rey lo compara y la llor, que la llor, no se jodan ahí. Cuando estudiaban la prepa, de Aventón, con todos los estudiantes, piden para que lo sepan, que el rey lo compara y la llor, que la llor, no se jodan ahí. Y tu mamá se enojó, porque soy tu pretendiente, y porque pido Aventón, con todos los estudiantes, que no venga a presumir, que tu mamá ha platicado, que cuando la fue a pedir, quemaba el traje prestado. De Aventón, viajamos de Aventón, desde que hay en el mundo estudiantes, todos hemos tenido Aventón, con el rico, sabio, señor Ángel. ¡Vamos de Aventón! ¡Vamos de Aventón! ¡Somos estudiantes! ¡Vamos de Aventón! ¡Vamos de Aventón! ¡Somos estudiantes! ¡Vamos de Aventón! ¡Vamos de Aventón! ¡Somos estudiantes! 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 La gloria de todo, la gloria de todo, como es el estudiante. ¡Gracias!